Yo no tomaba, yo no sabía lo que era andar borracho Pero con estos cuernos sí que siento gacho Te daba todo y así me mandaste al diablo Mírame como me tienes aquí hasta las chanclas Ya soy quien te he distinguido aquí en esta barra Por ti ya soy un borracho Me la paso siempre ahogado Mi garganta está cansada De pasar ya tanto trago y aquí te sigues quedando Por ti ya soy un borracho y no se dobla tu recuerdo Al contrario más te quiero Sé que debería odiarte y más te metes en mi pecho Has de andar llena de orgullo De saber que aunque te fuiste Sigo siendo solo tuyo Y la cervecita con dolor sabe más buena mija Por ti ya soy un borracho Me la paso siempre ahogado Mi garganta está cansada Mi garganta está cansada De pasar ya tanto trago y aquí te sigues quedando Por ti ya soy un borracho Por ti ya soy un borracho y no se dobla tu recuerdo Al contrario más te quiero Sé que debería odiarte y más te metes en mi pecho Has de andar llena de orgullo De saber que aunque te fuiste Sigo siendo solo tuyo